¡Mirá Cano! ¡Está bellaquísima! ¡Ay! ¡Tiene los labios pintados! ¡No! ¡Saltos! ¡No! ¡A tuve los amantes! ¡Saltos! ¡No desea a nadie! ¡Hola! ¿Son las qué hora es? 5 a la vez. ¡5 y 5! ¡5 y 5! ¡Ped un deseo! ¡Ped un deseo! ¿Cuál deseo pedí? ¡Un millón de pesos! ¡No! ¡6 y 20! Tenías paradas, ¿no? ¡Sí! ¡Ahora te voy a pagar las tetas! ¡Mira! ¡No te lo mató! ¡Cómo estás todo ya!